Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en la mid lane con el campeón que me habéis pedido en la industria que hice, con Nico. Ah, chiquita, hace tiempo que no hacía esto, hace tiempo no jugaba con Nico, lo estamos disfrazando de Yasuo, ahora nos toca un troncet, pensé que iba a tocarnos contra una Luz, pero me va a doler porque tengo poca resistencia física y poca magia, así que, híjole que va a doler, híjole que va a doler, por si no hubiera un maliato, bueno, esperando que se hayan ido a FK, a lo mejor se fue a FK. Bueno, bueno, de momento creo que estoy convenciendo al rival de que soy el Yasuo, porque nuestro Yasuo está en la botla y ahí van a pelear, ahí me van a cachar, creo que el 7 se fue a FK en todo caso. Ah, chiquita, toma, 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 oh, pero qué buen básico. No quiero usar la Q para farmear, quiero que pierda la mayor cantidad de minions que pueda, así que vamos a jugar más o menos así, al trade, al poco trade. Pensando que le iba a pegar, ay, 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 oh. Hay que tener un poco de cuidado. Ustedes no escucharon nada, toma. Se la pegué, pero bueno, igual hago daño. Tiene más resistencia física y magia. Y aún así pega. Como la Q. Y ahhh que buena No, Rengar Era tuyo Era tuyo Nos llevamos la primera Sandra Free kill Bueno, 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 bueno Vamos, vamos, vamos Farmemos ahí No me lo quería perder Así que ahora vamos a Sacar un poco de placas Yo debería estar el set aquí Me voy para jugar No, no, no Es muy jugado No quiero darle kill al set Porque darle kill a un set Es literalmente decir Ajá, perdiste, pero turo No queremos eso No queremos que eso pase Así que vamos para acá Nos compramos esto Para tener el Sonja Esto, esto Y nos vamos a la línea Uy Para mí que la dijo No, no, no Toma, chiquita Ah, eso, eso Llegamos la última Shuriken Eso es bueno Así que debería aprovechar Cuando no tiene sombra Pero Pero sería demasiado raro La Lux jungla No me voy a preocupar De los dragones Porque No El Rengar debería tener que hacerlo Porque es una Lux jungla O sea ¿Cuál es el problema? Dios Déjate pegar una No es que quiero Matarte Lux Afica Sí Ah, parece que esto va a ser un Free win Uy Ay, Dios mío Ah, no No Franca, que perejil Si no le peleo Me bolseda como quiere Bueno Es un timo Se me fue el último Minion Vas a cagarse No No, pero no le pego ni una Me expresa, me expresa, me expresa Se ven Se ve que tendrán algún tipo de problema de comprensión de texto Dios 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 Cómo se bardean en mi team Me decían El último y se fuera en el team enemigo No hay No hay problema Mejor ahí la W No quiero que me pegue la Shuriken Ay, ay, ay No, no me voy a hacer el combo combo No, porque todavía están ceres Así que Se me lo hizo Se me lo hizo Ay, yo soy demasiado lento Ya entendí mi problema con esto Soy demasiado lento con la habilidad Ahora, dame la cosecha No No me la quiere dar No me quieres dar la cosecha Bueno, igual te las hago Toma Sería muy jugado Tirarse abajo top Pero No tengo que hacerlo yo Lo tiene que hacer el Rengar Vamos, vamos Bien Ahí en la botlane No sé qué pasó No sé Pero la cosa es que Se hicieron el tremendo burst Un Nautilus y un Yasuo Así que bueno Quedamos solos en línea El Timo está Oh, bien Timo Ahí llegó la Lux Jungla Medio Troll Nosotros bajamos la última placa Y trato aquí de De burstear un poco los Minos Y volvemos a base con 2000 No, no, no Tratemos de dejarle No, no Ya volvió Bien Nos sacamos el Minion gordito La botlane sigue Burtando Oh Murió el Nautilus Mientras tanto Rengar por fin Se dedica a hacer objetivos Un poquito Tarde yo diría Pero Bueno, no sé quién yo Para juzgarlo Entonces eso, eso, eso Y nos vamos a la línea Ya Voy a refrazarme a Rengar acá Pum 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 Hacemos el Scurring Hacemos el Scurring Voy a trolearlo Voy a trolearlo A ver si cae en el baiteo Jaja Porque yo no el baiteo No iba a gastar la ulti No la iba a gastar No, no Torre mala Torre mala Me salió bonito Tardita Oh Freaky Le hice sed De hecho, se hubiera fallado Como fallé la jugada Ahí estuvo mi problema Así que Nada Pero salió bien la jugada Salió muy Warplay Salió Excelente Pum 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 El revestimiento de torretas Está por caer Me la dure por lo menos Veinte minutos la partida Porque si no Bueno, igual La cosa aquí es divertirse Pum Primera torreta Amigo ¿Por qué no prueba? ¿Por qué no prueba en el ranking? No Pero viejo ¿Qué te pasa? Bueno, nos compramos el capítulo El libro perdido No me alcanza para esto Nos compramos esto Y nos vamos a Bueno, voy a ¿Qué está haciendo el de eso? Ay, 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 ay Bueno, vamos a sacarnos las Las torretas acá Vamos a tener el cloque Vamos a Uy, qué buen ganchito Pero no llega nadie ¿O sí llego? Sí llego Se muere No, no, no Se murió Ay, si era broma Ay, si era broma Esta me vas a pegar Chao Tita Voy a tener cuidado Porque si no Me tienen contra la pared Ay, si era broma Era broma, vale Voy a hacer broma Tontita A venir para acá Fallera ulti Fallera ulti Voy a morir Pero morir Es pelear No, me salvo No Me salvo No Sori Eketon Dale, pero ya soy más cobarde Que pegarle a la abuela El amo Lo del hechicero Y el rengar El rengar Ah, cagaste Lux Cagaste Eso Free kill Vamos 2-1-1 Con 97 de farmeo El timo El timo recién tiró La primera tier Uno de top Y el bolibert Se va A enojar No Eso, eso Vamos, vamos Ah, es que ya me aburrí Ah, no me lo formé Bueno, bueno, bueno Se está armando el bardo Se arma el bardo El Oh Lo tiene Lo tiene Lo tiene Oh, friki El friki Y vos también Que te haces celoroso Se muere Se muere Yo también me voy a morir Pero Toma Toma Oh, friki Bueno, 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 bueno Bueno El Yasuo Está un poco inspirado Tiramos la torre La tier 3 Y ya con este inhibidor Y ya deberíamos Sentenciar la partida Con el otro Geraldo Saca Geraldo Ah Eduardo Saca Eduardo Vamos, hay que sacar a Eduardo Y los demás Que saquen el Aragón Ya llevamos cuatro cargas En el sello de la oscuridad Así que iríamos Tendríamos que ir relativamente bien Hagan el Aragón No, no, yo te ayudo Yo te ayudo En que doy mejor Vamos Somos Turingar Oh, bueno Y si vienen para acá Las chiquitas No, no, no No, no No quisieron más Bien, sacamos el Eduardo Me lo dejo a mí No me gusta Llámelo Eduardo Se está armando el bardo en mí Tengo que ir Tengo que ir Tenemos que ir Ah, me transformó justo Pedazo de basura Me transformó justo Ah, se murió Freakill Tenemos 5, 1, 3 O 111 minions Al minuto 19 Es una mierda Pero bueno Vamos a sentenciar esto Creo Igual tuvieron malas Tuvimos suerte De que el troll Les tocara a ellos Y no a nosotros Porque si no Bueno, bueno Vamos a sacar a Eduardo Yo creo que con esto Ya la partida Está más que sentenciada Uh, le pegué Eduardo No, déjalo Ah No, yo pensé Que sirve una con Oh, oh, oh Deja el timo Déjalo BOOM Pero no No bursteamos Todavía No bursteamos Oye 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 Me la voy a Deja Ah, pero Estaban todos Corriendo Del Noctules Bueno, vendemos Las pociones Nos compramos El eco Deluden A mí no me alcanza Para esto Así que nos compramos Un poquito De vida Y estaríamos Vamos a romperle Todas las poderes Posibles Para que no tengan Por donde Dejo Nuestra Salí de aquí Zed No Zed malo Fallamos La ulti Ah, bueno Zed Ah, bueno La Lux Te mato a ti Primero Porque quiero Porque quiero Debí haber matado Primero Al Zed Ay, ay, ay Ay, ay No 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 Alcanzo A tirar Una Cura Bueno Venimos El anillo Te banco Rengar No se alcanza Con el rep Ah, bueno Ah, bueno Me viven Cagando Ya, se me salió Vamos, vamos Que no No hay que desesperarse Eso sí El primero Que se desespera Pierde Pero Esto ya Es más GG Ah 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 Cés de mierda Bueno GG Cabrón Bueno, bueno Espero que les haya gustado Nos vamos a comprar Eso sí Esto ya Para Eh, bueno Bueno Creo una página De Instagram Para que los que aún No la siguen Vayan Allí Voy a subir Todo Voy a subir Adelanto Voy a hacer Encuesta de campeones O videos que quieran Que saquen la próxima vez Así que eso es Todo por ahora Y recuerden Generalmente lo está con ustedes Hasta la próxima Bye 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 bye